Enrique Santiago, buenas noches. Muy buenas noches. Portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto del Grupo de Unidas Podemos, gracias por estar en directo en 24 horas. ¿Es usted partidario de que esta decisión se someta a votación en el Congreso? Nuestra posición la dejamos ayer muy clara en el debate parlamentario. Nosotros creemos que estamos entrando en Europa en una espiral muy peligrosa de incremento de una carrera armamentística que puede tener unas consecuencias muy impredecibles. Trágicas en todo caso, porque en un conflicto en el que hay ya implicada una potencia nuclear y cada día otras potencias nucleares se implican más, la verdad es que la solución es muy mala. Un conflicto nuclear, una potencia nuclear nunca es derrotada sin recurrir a utilizar todas sus armas y nos parece que deberíamos comenzar a sustituir las alianzas para garantizar el envío de armas y para endurecer la situación del conflicto en Ucrania por políticas, por medidas para construir la paz, para llegar a acuerdos que acaben el conflicto y que permitan que Europa sea un territorio sin guerras. Nosotros en ese contexto también hemos dejado muy claro que no podemos estar de acuerdo con el envío de ningún armamento, lo hemos dicho desde el inicio del conflicto, igual que hemos dicho que nos parece que una invasión, la invasión de Ucrania es una violación del derecho internacional clarísima, también nos parece que la solución desde luego no es buscar una solución militar cuando ya estamos viendo que no es posible. Esa es nuestra clara posición. ¿Cómo se hace eso en el terreno de lo práctico? Es decir, cuando hay un país invasor que no quiere irse del país que ha invadido y hay otro que lo que quiere es ganar la guerra, que significa echar al ejército invasor, ¿cómo se concreta eso? Bueno, pues eso se concreta poniendo en marcha los mecanismos que contemplan los organismos multilaterales, en primer lugar, las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, poner en marcha propuestas concretas, fíjense, ya ha habido varias propuestas concretas que han dado resultados, en primer lugar, un acuerdo auspiciado por distintos países que han hecho de mediadores que permitieron el desbloqueo de la salida de cereales de Ucrania para evitar una hambruna mundial y un incremento de precios de los alimentos. Ha habido acuerdos parciales entre Rusia y Ucrania para intercambio de prisioneros. Recuerden que al principio de la invasión incluso llegó a haber una mesa de conversaciones entre ambas partes y la impresión que da, no lo sé, desde luego yo no escucho voces contundentes en la comunidad internacional exigiendo que se pongan en marcha conversaciones. Probablemente si los esfuerzos de la OSCE, que está desaparecida a pesar de ser una organización creada con la finalidad de garantizar la paz en Europa, si la OSCE tuviera una posición, hiciera un llamamiento al respecto, si Naciones Unidas se implicara, no se oye hablar al secretario general de Naciones Unidas, no se oye hablar a los órganos de Naciones Unidas. Probablemente si la Unión Europea tuviera una posición más allá del envío de armamento, una posición que le interesa claramente a la Unión Europea para pedir a las partes que se sentaran en una mesa, si toda la comunidad internacional estuviera siendo un poco más incisiva en esto, pues a lo mejor estaríamos consiguiendo poner en marcha una mesa de conversaciones, sobre todo en este momento en el que objetivamente parece que el invierno está deteniendo lo peor de los frentes de guerra, que sea el momento más adecuado para hacerlo y no se pierde nada por intentarlo, pero estaremos todos de acuerdo que lo único que oímos hablar es acuerdos para el incremento del envío de armas y nadie oye hablar de propuestas de construcción de paz. ¿Qué le parece el papel que están jugando los verdes alemanes? Ellos en su manifiesto fundacional hablan en todo momento de estar en contra de enfrentamientos militares, de un rechazo a la violencia, de evitar la guerra, sin embargo aplauden el envío y la decisión que ha tomado el canciller Soltz de enviar esos tanques Leopard. ¿Les parece que los verdes alemanes tienen una actitud hipócrita? Bueno, los análisis que hagan los verdes alemanes respecto a la situación en su país obviamente les corresponde a ellos. Nosotros creemos que lo que estamos defendiendo para España debe ser la actitud de todos los países europeos, incluyendo Alemania y todas las fuerzas políticas alemanas. Creemos que todas las fuerzas políticas alemanas, además por la reciente historia de Alemania y el peso que tiene en la historia todavía reciente de Alemania, el conflicto con Rusia. No olvidemos que Alemania invadió y provocó millones de víctimas en el territorio de la Unión Soviética, incluyendo Ucrania. Yo entiendo que la sociedad alemana esté muy incómoda con este conflicto y de hecho mi impresión es que la sociedad alemana ha sido de las más activas. Participaron activamente las instituciones alemanas en los acuerdos de Minsk para intentar no llegar a esta situación que se ha llegado con la invasión rusa actualmente y creo que toda la sociedad alemana está muy interesada en acabar con el conflicto y creo que también el Partido Verde, al margen de la posición que tome en cada momento, también debería estar interesado en bajar el nivel de conflicto y construir opciones de paz, como no. La inversión en defensa, al igual que el apoyo militar a Ucrania, ha abierto ciertas grietas, especialmente en el arranque de este conflicto en el seno del gobierno de coalición. La ley Mordaza es otro tema que les distancia con el PSOE. Estuvo tres años en vigor con el PP y lleva ya cinco años más en vigor. ¿Para cuándo su derogación definitiva? Ojalá que de inmediato. A nosotros nos parece que tenemos una gran responsabilidad. La ley Mordaza, como usted ha dicho muy bien, ya lleva más años en vigor la ley Mordaza reformada por el gobierno del Partido Popular, lleva más años en vigor durante el ejercicio de este gobierno y del anterior de Pedro Sánchez, tras la moción de censura, que el tiempo ya está en vigor con el gobierno de Mariano Rajoy, que es quien la modificó. Creemos que se ha avanzado muchísimo. O sea, ya hemos reformado más de 30 artículos de un total de 52, creo recordar que son. Hemos modificado 22 sanciones de un total de 44. Es decir, la ley Mordaza, lo que ya haya aprobado en ponencia legislativa, no tiene nada que ver con la ley anterior. Además, son cambios realmente profundos. Por supuesto, por la variación absoluta de las sanciones, pero también por el cambio de los parámetros sancionadores, que a mí me parece lo más importante. Es decir, tenemos al alcance de la mano que el parámetro sancionador en nuestro país comience a equipararse a los países más avanzados de nuestro entorno. Por ejemplo, Suiza, donde las sanciones no sean simplemente sanciones económicas, sean también y fundamentalmente acciones de trabajo comunitario, de reparación, trabajo restaurativo, trabajo que ayude también al infractor a tener otras conductas. Además, y sobre todo, que la cuantificación económica esté ponderada en función de la capacidad económica del infractor. Obviamente, a la misma infracción no es lo mismo el alcance de una sanción para una persona con más ingresos que para otra persona con menos ingresos. Todo eso ya está aprobado en la ponencia y es verdad que quedan tres o cuatro cuestiones en las que todavía no hay un acuerdo amplio de un bloque suficiente. Es una ley orgánica, hace falta mayoría absoluta. Sí es verdad que estos días se ha estado diciendo que se está hablando de una ley mordaza 2.0. Yo, francamente, con todo mi respeto, creo que es un error decir eso. Basta con ver lo que ya haya aprobado en la ponencia. Y yo creo que hay cuatro temas que quedan pendientes, que se sigue trabajando y yo creo que vamos a poder avanzar y construir acuerdos. Pero también lo digo muy claro, incluso aunque no se pudieran alcanzar acuerdos en esos cuatro puntos, lo que ya se ha variado cambia radicalmente el contenido de la ley mordaza, los contenidos más lesivos y así nos han manifestado que sería una pena desaprovechar todo el trabajo que se ha hecho, pues tanto organizaciones de derechos humanos como plataformas de libertad de información, periodistas. Ahora desaparecen, por ejemplo, las sanciones que impedían a los periodistas hacer su trabajo. Y yo por eso, bueno, yo confío, claro, siempre nos gustaría ir mucho más allá, ¿no? Pero yo la verdad creo que el resultado va a ser positivo y en breve lo vamos a tener. Pues Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida y adjunto del Grupo de Unidas Podemos, muchísimas gracias por haber estado en directo en 24 horas. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, un placer.